Ayer domingo se cumplió ya el primer año de la muerte de Carlos Monsiváis. Así es, rapidísimo que se pasó este primer aniversario. Y bueno, con motivo de esto fue recordado, con respeto por supuesto por la comunidad gay, y también en un maratón por el Instituto Mexicano de la Radio y el Museo del Estanquillo. Por ejemplo, un pintor que no es exactamente extraordinario, pero tuvo un momento muy interesante a Adolfo Vesmogar, que le escribe... Un año pasado, desde la trágica noticia y el adiós de una de las figuras más representativas de la literatura mexicana, el escritor Carlos Monsiváis. Y es precisamente hoy cuando se le recuerda a través de sus letras. Es que Monsiváis vive, vive y palpita en sus obras, vive y palpita en todo lo que nos dejó. Y yo creo que esa es la cuestión fundamental, porque nosotros que somos comunidad gay, yo creo que nos tenemos que hacer cargo y aceptar esta herencia. Porque creo que era una persona que no necesitaba hablar de su sexualidad, pero al contrario apoyaba muchísimo el tema de la diversidad sexual, e impulsaba muchísimo la agenda de la diversidad sexual. Amigos y seguidores dieron lectura a vivencias y notas que compartieron con el escritor. En un evento que se transmitió a través de una estación de radio desde el mediodía hasta las seis de la tarde. Yo vengo porque me interesan mucho sus textos sobre diversidad sexual. Hice una tesis de la arquitectura sobre diversidad sexual en la ciudad capital, y entonces los textos de Monsiváis me sirvieron mucho para efectuar dicha investigación. ¿Es un libro ahí en nuestros puentes? Sí, se llama Que se abra esa puerta, Crónicas y ensayos sobre la diversidad sexual de Carlos Monsiváis. Además, se dio a conocer que se crearán 71 salas de lectura en el DF, y diferentes lugares para que Monsiváis y su obra siempre tengan un espacio permanente, y al alcance de todos a quienes guste su legado. Encontrarán diversos materiales sonoros, por ejemplo, hoy lo vamos a estrenar con el maratón de lectura, con muchas de las lecturas que no estarán entrando al aire, pero que la gente ha tenido a bien grabar aquí en los pequeños stands que tenemos. La abuela le pegó en la cara y le gritó, delante de mí no se dicen estas cosas, en mis tiempos te hubiéramos lavado la cara con lejía. Perla prefirió no enojarse, y para tranquilizar a su abuela, le preguntó por su noche de voz. Con imágenes de Armando Zedillo y Elías Bautista, para TBCN, Gaby Albavera.